Nueva mega terminal de buses diagonal a Líbano moverá hasta 15.000 usuarios diarios. Mensaje que envía el PAC es nefasto, dice diputada Lidia Jiménez, tras renunciar a su jefatura. Ejecutivo convocará fertilización in vitro a extraordinarias, pero no renuncia a redactar decreto como Plan B. Estudiantes de Santana aprenderán inglés con programa que permite personalizar su formación. Hoy es miércoles 29 de julio y estas son las noticias más importantes para empezar el día. La nueva mega terminal de autobuses, ubicada diagonal a la antigua Cine Líbano, en San José, moverá hasta 15.000 usuarios diariamente a partir del próximo lunes. Los autobuses que llegan a esta terminal no necesariamente no están obligados a circular en lo que se le llama el área central comercial. La diputada del Partido Acción Ciudadana, Nidia Jiménez, anunció este martes que renuncia a la sujevatura del partido porque está en contra del acuerdo que firmó el pasado 26, la bancada oficialista con el Frente Amplio y el grupo sindical Patria Justo, lo cual califica como un mensaje de paz. Mandamos un mensaje erróneo al país como una fracción de izquierda, cosa que nosotros somos una fracción de centro. El gobierno convocará a las sesiones legislativas extraordinarias de agosto el proyecto para regular la fertilización in vitro en el país, pero no renuncia a la opción de normar esa técnica por decleto como plan B. 700 estudiantes del Colegio de Santa Ana podrán aprender inglés de manera personalizada a través de una aplicación gratuita para que la enseñanza de idiomas se dé en línea. Se trata de Duolingo, una herramienta que empezarán a utilizar los jóvenes en el segundo semestre de este año. La economía social ha estado siempre presente en la historia de nuestro país. Esta se expresa a través de una diversidad de formas de organización que comparten el valor de la solidaridad, la asociatividad y la participación. Genera empleo, combate la pobreza y la desigualdad. Para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la economía social ha sido un pilar fundamental que orienta su gestión. A través del Foro Internacional para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas, continuamos apoyando el desarrollo de Costa Rica al impulsar acciones que fortalezcan este sector. Banco Popular, el banco de las personas trabajadoras.